Amigos de Vive la Música, yo soy Cintia Cancino, quiero mandarles un fuerte abrazo lleno de amor y de luz a todas las mujeres que tienen la gran dicha de ser madres, muchísimas felicidades este 10 de mayo, que no es más una fecha, sino para recordar y honrar a las que nos trajeron a este mundo, nuestras madres, y pues en especial muchísimas felicidades a mi mami, gracias por todo el apoyo y amor incondicional que siempre me has dado, sin ti, pues yo no sería quien hoy sea, te amo mami, un beso.